Vengo pa' decirte las cosas a la cara No como tú que te callas y no quedan claras Pagafantas bajo mantas mojadas No vengo a criticar, solo a evaluar mi jornada Laboral con el rap del tum tum pack Me río por no llorar, no jodas Y no voy a tener que disparar, tengo buena puntería Quieres probar mi 300 Magni Santa Bárbara de Montería Mira, no digo que tus letras no sean buenas Pero antes de llevar la gorra aprende a ponerte en la Paso de tu rollo flas y rapper de verbena Con tus pantalones cagados y tus letras sensibleras A mí no es que no me guste el rock Es que estoy hasta los huevos de oír siempre La misma versión lo comento siempre Y la verdad creo que llevo razón Si Furco 20 viese, se cagaría en Dios Tú qué le vas a contar si no sabes mi rimar Cuando empieces a rapear, empieza a vocalizar Yo pienso en localizar, en dar paliza Raperos que lo hacen más Se creen que lo saben todo y no saben nada Solo hablar por hablar Sin antes escuchar Tienes que luchar y creer en ti mismo Salir del abismo interior Y expresarlo en el mundo exterior Que no es lo mismo Lo de Ginkgo El renacer de los marra Hoy es el día de tu muerte y el de tu cara guitarra Tenemos el estilo antiguo porque es el que nos gusta Si a ti te gusta hablar de mansiones y de que cual las tías son putas A mí no me va ese rollo Yo hablo de actualidad De conseguir mi libertad Y que se vayan los del trono Si no me crees Mira mi actividad Del bolo a la manifa Y de la manifa a otro bolo No todos son capazantes la paz que la guerra Sigo con lo mismo con el rap de la sierra Entre mierda resurgimos Cogemos algún concepto y lo resumimos Frases que exhibimos Micróbol y papel y la vivimos Si te pones delante Te partimos Primo Escóndete bajo el limo Cuando rimo derribo El mundo que describo Afirmativo No me gusta el pop Por lo menos no el de ahora Lo tuyo no es rock and roll Lo tuyo es roca seca Los Jason Fine molaban No man que las olas Y rock and roll era lo de Elvis Lo tuyo es una mierda Lady Gaga la metería dentro de un vertedero Y la dejaría dos horas Pa' que se sacase un vestido nuevo Solo doy mi opinión No pretendo ser grosero Pero Shakira cuando canta Pone voz de camionero Tanta gente inconsciente Se cree que no voy a saber que miente Y eso no se de que les vale Cuentan cuentos sin argumentos Será eso un defecto de los mortales Ya se que no somos perfectos Por eso me expreso en instrumentales Vacía la llena Si no te gusta treme la garantía Y ya veremos que hacemos Pero para esta mañana Que hoy, que hoy voy ciego Mi rap es duro Como cagar a pulso Lo tuyo es un insulto Lo mío poesía de culto Me jode un huevazo Que me vengas de batilón Y a la hora de escribir Solo hables de amor Respeto ese estilo Pero no lo apoyo Lo de que todas las tías son putas Eso es otro rollo Por favor deja de hacer reggaetón Sobre bases de rap Y deja de ser un papito Para ser un padre de verdad El rinco me pasa el mando ¿Has visto? Somos los reyes del mambo Insisto Narrando lo que vamos Visualizando Sustancias estupefacientes Analizando Detrás de los agentes Largando Y si no sabes del rap ¿Por qué vas criticando? Si ni siquiera Te gusta Es más Pones un tema duro Y te asusta Tu parienta Lo escucha y se disgusta Veo bastante bien Que intenten innovar Pero algo que no funciona Es el flamenco rap Tampoco el autotune Deja de distorsionar Que me jode los címpanos Y no se entiende nada De nada Deja de presumir de mansiones Eso ya está movido Si presume de que te petaron en la cárcel No debes ser muy listo Si yo digo mensaje Tú una puta mierda No es pa' que lo repitas Es pa' que lo comprendas Siempre Siempre Con la misma película Te crees muy chulo Crees estar en la cúpula Pues en mayúscula Y con estrúcula Aplastaré la carácula De tu maqueta Sin trúcula Cruda realidad Verdad Respeta Si te quieres hacer respetar Esa es mi respuesta Desconecta de la realidad Por un momento serás capaz De no dejarte llevar Por el capital Dinero hecho con el rap Va en serio Me tienen hasta los huevos Que chavales que no saben Quien es Playboy Flash Hagan llamar raperos No tienes estilo Y además voy a hacerte sincero En vez de un buen actor Pareces una mala modelo Hoy soy un meteorólogo Hoy vengo a dar el parte Lloverán cabezas de estos jacos Mañana en Marte Es el son de tu puta madre Diciendo que vayas a casa Porque pa' ti ya es muy tarde Paso de todo payaso Por la boca se la paso Ni pudo caso Te dirán cagar las cosas De alguna manera Yo lo hago como me duele la gana Y es que No se enteran La peña arde como la madera Tu critica que el dote te salpilla Si me hago una paja de mala manera Te complicas cuando escribes Yo lo hago como si estuviera improvisando Mira como coincido Dedicas tiempo Mucho tiempo No eres tu puta De aquí la despedida Estoy guía hasta los huevos de po Pero sin salida Que se creen que lo que les hará triunfar Es el rap Y acaban haciendo anuncios de Donut Por sonar tan comercial Este cacho se lo dedico Al de Pulega Al de Pipa G Al de Danet Y al del Boñicao Al del Chupachú Al del 11-8 A un sillar de solo son 20 megas Al de solo con condón Y al gilipollas que los ha creao Al de Pipa G Al de Pipa G Al de Pipa G Gracias.